La paz esté con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Te quiero dar un fuerte saludo a Franco Hernández. Que Dios te bendiga y que siempre, siempre el Señor y Nuestra Señora escuchen tus plegarios y tus peticiones. Y que siempre los estés alabando y adorando a Nuestra Señora Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Hoy voy a tomar el tema de algo que no me gusta, algo que no me agrada. Y es que, ¿se acuerdan que les había dicho de que no tengo redes sociales? Es por algo que no tengo redes sociales. Todavía antes de crear el canal, sí tenía redes sociales. Tenía una cuenta de Facebook. Y en ese tiempo, este, pues bueno, en realidad, nada más tenía amistades de, amistades de congregaciones. Pero luego decidí salirme y también de los grupos religiosos. Pero eso será para otro video y por qué lo hice. Antes de todos ellos, tenía yo amistades, familiares, en mi perfil, en mi, en mi entonces, perfil de Facebook. Lo más que no me gustaba mucho y siempre me enojaba. Porque a veces, en algunas páginas que yo seguía, porque déjenme decir que aparte de esta hermosura que me vende oratorio. También me gusta mucho. Y son uno de mis pasatiempos, aparte de rezar, orar y escuchar la misa y hacerles los videos. Tengo como pasatiempos también, jugar a las cartas de Yu-Gi-Oh! Me gusta ver el anime de Pokémon. Y otro tipo de series. Y anteriormente, también coleccionaba figuras de Marvel. Figuras de Marvel. Y otro tipo de cosas también. Y yo tenía en ese entonces a un conocido y a otras personas que me vendían en ese entonces figuras y cosas así para mi coleccion. Pero pues ya no tengo nada de eso porque tuve que venderlas por necesidad. Prefiero ir mejor vender eso que mis imágenes en verdad. Y ya no me gustaba y dejé de verlos y frecuentarlos. Porque ya ven que en Facebook te dice si quieres seguir a esa persona. O si ya la tienes como amistad en tu perfil. Te salen sus compartidos, sus publicaciones y eso. Y a mi en ese tiempo me salía mucho y era lo que no me gustaba. Me salía bastante cosas de la Santa Muerte. Ya tengo un video hecho de ella. Así que no voy a tomar el tema. Pero si esto el tema. Imágenes o memes sobre nuestra iglesia. Sobre mi Señor Jesucristo, mi Santísima Señora, la Siempre y Bienaventura Virgen María. Y eso nunca me ha gustado. Y a veces cuando mi pareja me presta su celular para ver unas cosas en su Face. Y si han de preguntar que es lo que veo. Fácil. A veces él está en un grupo de cofradías y eso. Y me enseña los retablos que hacen. Este, las andas, los pasos de España. Inclusive a veces me manda artículos religiosos para estar comparando los precios de otros lugares que yo ya conozco. Entonces, a veces a él le salen memes donde hay, si está, si está el Señor de la Misericordia así. Ya ven que el Señor de la Misericordia está así. Ah, no. Pues es un meme donde el Señor de la Misericordia está pidiendo un tachi. Eso me enoja. Y lo que me colmó esa vez la paciencia y que me enojó mucho fue que subieron una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y tenía la cara de otra persona y se estaban burlando. No me acuerdo qué decía esa imagen. Ah, sí. Decía, no estoy yo aquí. ¿Qué es lo que más me deseas? Porque tú me conoces. Y abajo había escrito, no hay quien conozca a esta persona. Y yo me saqué de onda y le comenté a ese conocido. Y digo conocido, porque ya pasó. Le pregunté a ese conocido que quién era esa persona, que por qué habían publicado eso. Y comenzaron a escribir otros, no te hagas, no te hagas, si sabes quién es. No, no más que se hacen que no saben. Y mi conocido dice, no, no digan eso de este Emanuel. Porque en realidad él no sabe nada de esto. Él es muy inocente en esto. Y en verdad no sabe nada, así que no le digan nada. Y yo le pregunté, oye, pues dime entonces qué onda, para poder entender por qué esa imagen de esa persona tiene su cara en el cuadro de nuestra señora de Guadalupe. Y me dice, pues es que en realidad ella es una actriz que muchos han de conocer, porque es una actriz del no por. Y yo me saqué y le dije, oye, pero por qué estás, por qué publicaste eso, por qué, por qué pusiste esa actriz, no por, por la, en el cuerpo de nuestra señora. Y me dice, no, pues en realidad no te enojes, pues es que yo, a pesar de que nací católico y esto y aquello, yo no creo en eso. Y pues aparte, pues, me vale. Y ya con eso, dije, bueno, estoy viendo que aquí en redes sociales hay personas que sí saben valorar, saben respetar la fe de uno. Pero luego hay personas que no lo saben respetar y desgraciadamente hacen eso. O sea, yo ya después de eso ya no le dije ni le comentaba nada, pero ya no aguantaba estar viendo esas imágenes, imágenes, imágenes donde se burlaban de mi fe, de mi creencia, de mi vida. Así que decidí mejor salirme de las redes sociales, porque no, no aguantaba, porque la mayoría de las personas que tenía como agregados, como amistades y que conocía, pues no los conocía en verdad bien. Porque al final de cuentas la mayoría publicaba de esas, creo que publicaba más cosas de memes respecto a eso, que memes de un gato, de un perrito, de una situación graciosa o de una serie, de un ánimo, de una caricatura como la, es la más normal, ¿no? Pues bueno, por eso no tengo redes sociales, preferí mejor salirme para evitar estar enojar, estar enojado y sobre todo estar en paz y tranquilidad. Yo respeto lo que publican, sí, y por ese mismo respeto prefiero mejor, como dicen aquí en México, ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso prefiero, no sentir y no saber y vivir tranquilo, como he dicho en otros videos, en la oración, en el rosario y en la santa misa. Prefiero eso a tener que estar enojándome y peleándome con mis hermanos, mis hermanas, católicas, no católicos, a estar atacándonos. Prefiero mejor estar alabando a Dios y glorificándolo, que estar echando pestes, estar peleándome, haciendo una trifulca contra otros que no lo merecen. Bueno, muchas gracias por escuchar este corto video. Espero que haya sido de su agrado. Que Dios los bendiga y tengan un hermoso día. Gracias. Gracias.